Hola amigos, en esta ocasión les voy a hablar del billete de 10 bolivianos del año 2018. Este billete tiene unas medidas de 140 por 70 milímetros. Su valor al cambio en dólar, en la actualidad, estamos hablando de octubre del 2021, representa 1,45 dólares. Y en el frente podemos ver la figura de tres personajes históricos de la historia boliviana. El primero que vemos es José Santos Vargas, conocido como Tambor Vargas. Fue uno de los sobrevivientes de la guerrilla de los valles de La Paz y Cochabamba, que actuó durante la guerra de la independencia en contra de las tropas realistas entre 1814 y 1825. El segundo que vemos fue Apiahuiki Tupá, que fue uno de los líderes más importantes de los tapietes de fines del siglo XIX en la República de Bolivia. Y el tercero, el que tiene el sombrero y el... Ahí lo podemos ver, es Eustaquio Méndez. El Moto Méndez, que fue un líder guerrillero de la Republiqueta de Tarija. Por esto fue uno de los caudillos de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y tras la anarquía del año 20, pasó a ser un jefe militar en la guerra de independencia de Bolivia. En el anverso podemos ver la isla del pescado, que está situada en la parte sur del Salar de Lujuni, en el departamento de Potosí. También la figura del picaflor gigante, que la vemos tanto aquí como en la figura de seguridad del billete. Y este vegetal aquí, esta flora, se llama Pulla Raimondi. Es una especie endémica de la zona altoandina de Bolivia y Perú. Es un hermoso billete, como les digo, que se imprimió en el año 2018 en Francia y reemplazó a los billetes antiguos de 10 bolivianos que se imprimieron entre 1987 y el 2015. Este billete es, como les dije, del año 2018. Yo estuve en Bolivia en el año 2015 y este billete todavía no existía. Y me acuerdo que con 10 bolivianos, en ese momento, no tengo muy bien la memoria, pero me acuerdo, creo que se podía comprar una comida con un billete de estos o con un billete de 20. No me acuerdo si con el de 10 o el de 20. Me gustaría que me dejen en los comentarios todas las personas de Bolivia. Yo estuve en el sur de Bolivia, en Villazón, que es en la frontera con Argentina, y en Tupisa. Pero me gustaría que me dejen en los comentarios las personas de otras ciudades de Bolivia, como La Paz, Cochabamba, Oruro, Santa Cruz de la Sierra. Por ejemplo, ¿qué se puede comprar con un billete de 10 bolivianos en la actualidad, en el año 2021? Así que bueno, si les gustó el video, me gustaría que me dejen un like, que compartan el video, y lo más importante es que se suscriban a mi canal, dado que solamente el 6% de las personas que lo miran están suscriptas. Es totalmente gratuito y a mí me ayuda un montón para seguir mostrándoles billetes de todo el mundo, monedas, medallas, promociones bancarias, información de nuevos bancos digitales y demás videos. Para más contenido y consultas pueden seguirme en el Instagram del canal, que es arrobafernandoargentomonedas, y si quieren que el canal crezca todavía más, me gustaría que miren las publicidades al inicio, al final y a veces en el intermedio de los videos. Nos vemos en la próxima, hasta luego.